o en programación en general alguien puso a grabar, gracias es que uno en realidad no puede cambiar variables, una vez una variable está creada, digamos, ya quedó así ¿quieres una pregunta? no, profesor listo, y entonces o uno no puede como cambiar la variable en sí, lo que uno hace realmente es como sobreescribir la variable, entonces digamos, si yo quiero crear una variable o al número de hijos le quiero sumar uno, restar uno como que uno realmente lo que hace no es cambiar la variable, sino que sobreescribe y lo otro es que uno puede borrar variables, digamos o como quitarlas de la base de datos con un signo menos, básicamente, y el comando select, entonces básicamente, ¿qué quiere decir eso? por ejemplo este código que está acá lo que hace es, a la base de F, entonces le hace algo, acuérdense que ese es como el comando con el mayor entre, entre, en signos porcentuales, y entonces ahí lo va a hacer un select, entonces select básicamente lo que uno le hace es, o selecciona columnas o deselecciona columnas con el signo menos, entonces en este caso yo lo que le estoy diciendo es, deselecciona o sea, como, quítelas de la base de datos la que era hijos más posición la que era como dicen hola y la que era solamente unos unos y algo importante es que uno de estos comandos como de hágale cosas los pueda hacer uno tras otro y él los va leyendo, digamos, de izquierda a derecha, entonces aquí como que quito esas variables y después noten que yo pongo otro, hazle algo lo que está haciendo es crear o modificar la variable de estado, entonces antes recuerden que la variable de estado era un carácter y ahora le estoy diciendo que lo vuelva un factor y a la posición de la carrera le estoy diciendo que le reste uno entonces noten que esto, digamos por ejemplo, con la posición de la carrera es yo estoy modificando, o sea, como en lenguaje humano se uniría estoy modificando la variable carrera restándole uno pero lo que hace el computador es sobreescribir la variable que se llama posición de la carrera posición de la carrera menos uno o sea, sobreescribe la variable y lo último pues lo que hace, digamos la última parte, el DF signo de pesos estado tres es que la tercera posición del estado lo va a asignar pues la variable Alaska entonces si por ejemplo corremos esto en R creo que me toca volver a correr todo porque porque ya he corrido otras cosas en mi R desde la última clase listo, entonces acá es la manipulación y si yo le doy a ese TRDF recuerden que eso me vuelve como la estructura de la base de datos entonces básicamente ahora lo que me dice es pues la posición de la carrera ya ahora le restó uno entonces va de cero a cuatro antes iba de uno a cinco el número de hijos pues no le hizo nada realmente al estado lo volvió un factor y aparte de eso en la tercera posición ahora debería decir Alaska comprobemos eso Alaska, muy bien y ya básicamente el número de hijos era un lógico que era verdadero o falso y tenía más de dos listo eso muy bien también muchas veces uno quiere renombrar variables porque a veces las variables vienen con por ejemplo si ustedes dan una base de datos del Inegi o algo por el estilo el nombre de las variables simplemente es el número en el cuestionario entonces como pregunta 18 pues no sé o pues P18 es el nombre de la variable y uno quisiera cambiarlo a algo que fuera pues como más fácil de recordar que es lo que dice la variable si por ejemplo la pregunta 18 pregunta el salario pues uno quiere cambiar el nombre de P18 a salario entonces la manera de hacer eso es que todas las bases de datos tienen como digamos ese objeto tiene una parte que es el nombre de las variables y para yo llamarlo o para sobreescribir con algo en él es con el comando que se llama names entonces básicamente si yo le doy names de la base de datos apagámoslo en este momento él me va a volver los nombres de las variables entonces si se dan cuenta yo ahí lo doy names base de datos y él me va a decir los nombres son posición de la carrera número de niños estado y si tiene más de dos hijos y yo puedo directamente modificar los nombres diciéndole que a una posición de los names de DF o sea como los nombres de esa base de datos le asigne algo o puedo usar el comando rename de el paquete data players entonces por ejemplo acá lo tengo de dos maneras una posición la que tengo como comentada con un asterisco donde está mi cursor lo que hace es que dice en los nombres de DF quiero que me ponga este vector de caracteres entonces básicamente que sea posición en vez de que se llame posición de la carrera que se llame pos en vez de number of kids que sean num.kids y en estado lo voy a dejar igualito y en more de two kids quiero que se llame mt dos kids esa es una manera de hacerlo la otra manera de hacerlo eso es como lo haría como yo llamo r base sin ningún paquete la manera de hacerlo con data players es básicamente digo a la base de F hágale algo que le va a hacer ese es el mayor o igual entonces quiero que use el comando rename y básicamente lo que se llamaba raise position ahora llámelo post lo que se llamaba number of kids ahora llámelo num.kids lo que se llamaba more than two kids ahora llámelo mt2.kids cualquiera de esas dos maneras hace exactamente lo mismo y es que modifica los nombres de la base de datos ¿listo? creo que en el código de R yo puse ambos acá o sea antes que uno está comentado pues digamos como para no hacer lo mismo dos veces entonces si ustedes corren esto pues se van a dar cuenta que ahora los nombres de la base de datos van a ser post num.kids state y mt2.kids ya no van a ser lo que teníamos antes eso es súper útil porque uno todo el tiempo está cambiando los nombres de las bases de datos listo entonces ahora esta práctica creo que la voy a dejar para que ustedes pues sí la hagan entonces de nuevo esto está en el código de R pero la idea es que no miren el código de R sino que lo tratan de hacer ustedes mismos entonces como las pasadas les voy a dejar cinco minutos para que lo hagan esto es bien rápido simplemente para que practiquen ustedes entonces la idea es que creen una base de datos que va a tener tres variables una variable que la va a llamar A y va a tener los números pares de 2 a 20 o sea va a ser 2, 4, 6, 8 hasta 20 una variable B que va a ser 0 y 1 repetido entonces va a ser 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 una variable C que va a tener cualquier 10 números que ustedes quieran puede ser números entre 0 y 1 entre 0 y 100 como quieran después segundo paso es que renombren las variables entonces A le pongan números pares o sea even numbers A B le pongan tratamiento y A C le pongan outcome digamos como el resultado que queremos después de eso requieren una variable lógica que se llama big si el número de enteros es mayor que 15 entonces va a ser verdadero si el número es mayor que 15 y va a ser falso si no después que al outcome le sumen 1 para todas las cosas donde el tratamiento es igual a 1 recuerden que el tratamiento era el que era 0,1,0,1 y después que hay un lógico que se va a llamar como por encima de la media o por debajo de la media que va a ser igual a verdadero si el outcome está por encima del promedio o no y después simplemente que me muestren la base de datos ¿listo? entonces 5 minutos traten de programar esto y después vemos el resultado entre todos ¿bien? si listo ¿bien? 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 Gracias. 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 ¿Cómo van? Pues está difícil. ¿Qué parte te parece que está difícil? No, estoy tratando de ponerlo de el A, o sea, lo de los múltiplos. Ajá. O sea, sin ponerlos a mano, ¿no? Me imagino que es lo que quieres. Claro, idealmente, sí. Pero no se nos me ocurre como un otro muy... Hay un par de maneras. Mira, una es casi todos los programas de computación tienen alguna función para crear secuencias de números. Esto básicamente es una secuencia que es como va de 2 a 20 cada dos números o no. O sea, como salta de dos en dos. Esa es una secuencia. Entonces, una... Pues te puedo decir cuál es. Pero, o sea, antes como para que veas cuál es la lógica de lo que yo haría es... Yo googlearía... How to create a sequence of numbers in R. Esa es una. La otra es... Esto ya es como más lógica matemática, digamos. Los números del 2 al 20 como pares es básicamente como si yo cogiera los números del 1 al 10 y los multiplicara por dos o no. Ah, claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la secuencia del 1 al 10 es como crearla o no. Entonces, puedes como crear esa secuencia, multiplicarla toda por dos y te... ¿Cómo cambiar lo que tenemos? ¿Cómo además? ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Cómo van los demás? ¿Cómo van los demás? Hemos visto un comando que se llama rep Que repite como una secuencia varias veces Entonces podrían usar ese comando O la otra, recuerden que R Cuando tiene que hacer como operaciones Eso lo discutimos en las cosas Como de la misma longitud Y digamos en este momento es como crear una base de datos De la misma longitud para varias variables Si hay una que se le acaba Él empieza como a reciclar Ok, gracias Si usamos la función rep Le tenemos que decir Cuántas veces queremos que repita ese vector Exacto, entonces Y para separarlos solo le ponemos una coma Sí, exacto Entonces como que rep El vector que quieres que se repita Y coma cuántas veces quieres que se repita Creo que es la sintaxis de la función Entonces si estamos de acuerdo De números pares del 2 al 20 hay 10 Entonces como queremos que la longitud del vector B sea 10 Toca repetir 0, 1, 5 veces Para que al final el resultado sea 10 ¿Sí? Tiene que ser 0, 1, 0, 0 Bueno, 0, 1, 0, 1, 0, 1 O puede ser 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1 ¿Así? No, digamos La realidad es que fuera 0, 1, 0, 1, 0, 1 O sea, no importa Pues como son dos ficticios No importa Pero pues la instrucción digamos sería Que es 0, 1, 0, 1, 0 Ok Porque si lo haces con sample Y le pones Que si hay algún caso Sí te lo va a poner No te lo va a poner en orden Claro, no te lo pone en orden Eso estoy completamente de acuerdo Pero aparte hay otro problema Y es que Puede que Porque sample es una muestra, ¿no? Puede que aleatoriamente te salgan todos ceros O todos unos No te salen 5 ceros y 5 unos necesariamente Ok Profe, yo la hice con sample Y le puse que no había como reemplazo Entonces me salen de 2 O sea, del 2 al 20 solo los pares Pero no me salen en orden ¿Los queremos en orden? Ah Bueno, pues no, no dice nada Entonces supongo que está bien Ok Pero ¿Cómo se podría hacer para que se vea en orden? No, pues O sea, si ya lo hiciste para que sample te saque como esos números ¿Qué le pusiste? ¿Cuál es el primer argumento del sample? O sea, le puse sample del 1 al 10 Que me dé 10 Sin reemplazo Y que me multiplique todo ese vector por 2 Entonces, mira Simplemente como que Olvídate la parte del Digamos, como del sample en sí Dale el vector del 1 al 10 Y ese vector Como un todo Lo multiplicas por 2 Y ahí lo salen en orden ¿No? Ah, o sea, si en el sample Nada más le pongo un vector Exactamente, sí Ah, ok Gracias ¿Alguien ya acabó? Listo, ahora un minuto más Y ya después vemos entre todos la solución Que a mí se me ocurría Hay bastantes soluciones para hacer esto Para cambiar los nombres Podríamos hacer solo O sea, al names Y definirlo con un vector ¿No? Con los nombres Exacto Eso es como se llamaría Hacerlo de la manera base de R Y la usando el data player Era con los signos de porcentaje ¿No? Y era Exacto Con el mayor entre signos de porcentaje Y después el comando rename Ok Cualquiera de los dos Funciona igual Digamos ¿En R hay algún tipo Control F Para buscar como Algo que hayamos escrito antes? Sí Creo que Control F Tal cual A ver si no funciona Sí, mira Sí Pues en R estudio ¿No? Si yo estoy acá parado Y le doy Control F Acá arriba Aparece Find y Replace O sea, como En Google Ok Gracias ¿Puedo poner las instrucciones otra vez? Ah, sí Gracias Gracias Bueno, listo Si quieren Voy a mostrar mi solución Y la discutimos Entonces Creo que la tengo acá En la siguiente slide Sí Entonces, bueno Lo primero es que creo La base de datos ¿No? Entonces A la base de datos Básicamente A Le hago del 1 al 10 Y lo multiplico por 2 Esa es una de las soluciones Hay otras maneras de hacer esto Para que lo veamos acá Si yo hago este comando Recuerden que Lo primero que hace Es del 1 al 10 Y después todo eso Lo multiplica por 2 Entonces me queda 2, 4, 6, 8, hasta el 16 Otro comando Que es el que les decía Que se llama En R se llama sec Es para crear secuencias de números Entonces sería Decirle Yo quiero crear una secuencia Del 2 Lo que funciona así Al 20 Cada 2 O sea Es de dónde A dónde Cada cuánto Y entonces De 2 al 20 Cada 2 Si yo le dijera Cada 3 Por decir algo Pues sería 2, 5, 8 Hasta el 20 Esa es una manera Después digamos Para B Simplemente le dije C igual a 0, 1 No use el repeat Porque recuerden Que R va a empezar a reciclar Entonces va a ser 0, 1 Como se me acabaron Y está claro Uno de longitud 10 Va a ser 0, 1 otra vez 0, 1 otra vez Y así Pero Otro comando equivalente Sería decirle acá En esta línea Donde estoy parado Decirle algo así como Rep Esto 5 veces Y entonces queda 0, 1, 0, 1 Así que De los últimos días Y será Pues una serie de números cualquiera Yo le dije Que si me te sacara ¿Pro? Sí Pero entonces Cuando recicla Lo recicla entonces Por orden No lo recicla En orden Es 0, 1 Y después vuelve a empezar Digamos Ok Ya, ya Sí, justo Pensé que no iba a pasar eso Y por eso no lo hice Era un rename Entonces básicamente A le pusiera Even numbers A B le pusiera treatment Y a C le pusiera outcome ¿Listo? Entonces ya eso me da Como la base de datos Renombrada Va a correr eso Y ustedes lo ven acá Podemos ver la base de datos Y la abro Tiene los números pares 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 Y el outcome Que es aleatorio Después de eso Entonces Lo va a hacer un mutate Que es básicamente Como Mute esta base de datos Sáquenle un brazo nuevo Y esas Van a ser las nuevas variables Que vamos a crear Entonces una va a ser La que se llama grande Que es si el número par Es mayor que 15 Y eso es verdadero o falso Una que Dijimos que al outcome Le sumáramos 1 Si el tratamiento Era igual a 1 Entonces simplemente sumamos El tratamiento Porque el tratamiento Es unos y ceros Si yo le hubiera dicho Súmele 5 Si el tratamiento es 1 Hubiera simplemente dicho 5 por el tratamiento Porque Cuando el tratamiento es 0 Pues no suma nada Porque 5 por 0 da 0 Y la última Es la que Básicamente Me dice si La variable que se llama outcome Está por encima del promedio o no Entonces es un verdadero o falso Entonces básicamente Si el outcome Es mayor que la media O el promedio Del outcome ¿Listo? Entonces Si corren Estas líneas de código Y vemos la base De datos acá Entonces básicamente Es grande Si el número Es mayor que 15 Que pasa Pasante para las últimas 3 filas Y si está por encima Del promedio Pues nada Básicamente Toca Calcular cuál es el promedio Del outcome Que no sé cuánto es En mi caso Pero lo podemos hacer Rápido acá Min Data Símbolo de números Outcome Es 61.4 Entonces básicamente Esto iría a ser verdadero Si el número Es mayor que 61.4 Efectivamente Es para la línea 3 Para la línea 4 Para la línea 5 Falso para la 6 Y así Listo Y Ya eso es todo Lo que toca hacer ¿No? Entonces Volvamos acá Al Pregunta sobre esto Sí No sé si sea muy Podemos ver cómo se hace Sin el Data Players Claro No Yo lo traté de hacer Y no Entonces digamos Lo voy a hacer Como aquí abajito Entonces digamos Hasta acá Es lo mismo ¿No? Que es crear la base de datos ¿Estamos de acuerdo? O sea ahí simplemente creo La base de datos Sí Sí Solo Esta última parte Es la que no Entonces digamos Después es renombrarla Entonces yo quiero que se llame Números pares Después Treatment Y después Outcome ¿No? O sea ahí la renombro Y después quiero crear Quiero crear nuevas variables ¿No? Entonces sería Data Quiero crear Lo que se llame Bit Que va a ser igual a Esto Voy a copiarle Y pegarlo Después quiero crear Una variable Que se llame Outcome O pues la voy a reescribir Básicamente Y esa va a ser El outcome Más el tratamiento Ah pero Acá Me falta poner Data Por ser Símbolo de números ¿No? Porque even numbers En sí no es un objeto Lo que es un objeto Es esa columna De la base de datos ¿No? Y lo mismo acá En la siguiente línea de código Tengo que ponerle Data Data Y data Porque Outcome y tratamiento No son nada Digamos en sí Y la última pues es Data Above mean Y esa va a ser igual a Data Outcome Es mayor Que el mean De data Outcome ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido Lo que acaba de hacer ¿O no? Sí Ya 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 Lo va a correr Simplemente para Comprobemos que da lo mismo Entonces lo corro No tuvo errores Bien Eso siempre es un paso Importante Y efectivamente Pues digamos Cambió El de Above De mean Va a cambiar Porque Son números Aleatorios ¿No? Pero Pero pues ya ¿Sí? Sí Perfecto Gracias Súper ¿Otras preguntas? Listo Entonces Obviamente La mayoría de las veces Uno no crea bases de datos De la nada Normalmente Uno Coge los datos Digamos Del mundo real Por decirlo así Entonces Hay como dos maneras principales De hacer esto en R ¿Listo? Una Es Usando la función Data de R Que recuerden Ya hemos usado Un par de bases de datos Pero R Tiene muchas bases de datos Guardadas Digamos ahí atrás Entonces uno como que Las puede cargar Y usar esas bases de datos A veces Aparte de eso R tiene paquetes Específicos Para interactuar Con muchas bases de datos Del mundo Entonces por ejemplo Si ustedes googlean Hay paquetes específicos Para comunicarse Con las bases de datos Del Banco Mundial Hay paquetes específicos Para comunicarse Con las bases de datos Del Fondo Monetario Internacional Hay paquetes Para comunicarse Con las bases de datos De Twitter Hay como una serie De paquetes Que son específicos Para hablar Con ciertas bases de datos O aparte de eso Uno puede digamos Leer Pues no sé Como se baja La base de datos O al Inegi Le dan la base de datos En una USB O algo por el estilo Y uno después Lea esa base de datos Con R O sea Como que le importa R Digamos Entonces para eso Se usan como Lo que se llaman Funciones Que son Digamos De la familia Reed Que como dice El nombre Leen algo Y depende De qué tipo De archivo Sea Entonces hay Como read .dta Que leen Bases de datos De Stata Hay read .csv Que leen Eso se llama .separated values Es como un archivo Un Excel Básicamente Hay para leer Archivos de Excel Y etcétera Entonces Como ya les hablamos Para recordar Entonces Hay muchos Como bases de datos Ya en R Una manera Digamos De ver Bases de datos Como cuál es una posibilidad Si yo le doy Data Y acá paréntesis Él me va a mostrar Muchas bases de datos Que ya vi en Acá Entonces Por ejemplo Tiene una que se llama Y acá hay una pequeña Descripción en amarillo Si se dan cuenta Entonces Esta por ejemplo Dice A sample of categorical variables From the general social survey No sé De qué país Pero Ok Hay una que tiene Viene de Recorpora package Escrito por algún personaje Los datos son colectados Por de no sé quién Te dice la página web Donde los puedes ir a buscar Y tiene básicamente Como Frases Si vamos Como acá abajo No sé Tiene band members Entonces una base de datos Que tiene todos los personajes De los Beatles Y los Rolling Stones No sé por qué Estos están R Pero así es Tiene bases de datos De Star Tiene Bueno Así Hay millones de bases de datos Y pues Ustedes las pueden bajar Y a veces son cosas Que ustedes quieren A veces no Entonces Acá hay muchas bases de datos Si Por ejemplo Acá está una que parece ser Como de Quakes Como de terremotos Entonces Si yo le doy eso Él va a cargar La base de datos Ahora la base de datos Vean que aparece acá En el Environment Y yo le puedo preguntar Como qué es esto Y le puedo dar Como pregunta Quakes Y normalmente Acá hay una descripción Que dice Ubicación de terremotos Cerca a Fiji Entonces dice Estos datos Tienen la ubicación De mil terremotos Con una magnitud Mayor que cuatro Que ocurrieron En un cubo Cerca a Fiji Desde 1964 Porque es un cubo Porque la tierra Redonda Entonces Como que Un terremoto Cerca a Fiji Solamente en un plano Pues podría ser En el otro lado Del globo Entonces Como que es Profundidad Y pues como Hacia los lados Digamos Y pues básicamente Los datos Si ustedes lo cargan Va a tener La latitud Longitud Que tan profundo Es La magnitud Y La estación Que reporta Y ustedes pues No se pueden Abrir la base de datos Por ejemplo Con head Orar Y le dice a uno Ah sí La latitud Longitud Que tan profundo En kilómetros La magnitud Y las estaciones No se Pero así como es Hay muchas bases de datos Entonces ustedes pueden hacer Con Pues pueden explorar R y ver Qué bases de datos Hay que les interesen O algo por el estilo Entonces recuerden Para Hagamos saber Saber que tiene una base de datos De las que tiene R La manera más fácil Es con help O pregunta Que es equivalente A help La base de datos Y pues eso les dice Que tiene la base de datos Aparte de eso Pues la otra manera Es la que hemos hablado Que es Usando uno de los comandos De read Entonces básicamente Uno O en el computador O en internet Hay una base de datos Que uno quiere leer Y uno la lee Con este comando El más común Es read.csv Pero hay otros Que se llaman Read.delim Read.xlsx Que es Excel Y así Pues ustedes pueden googlear Cómo leer una base de datos El estilo de la base de datos Que estén leyendo Para leer una base de datos Pues si la tienen en el computador Lo primero que tienen que hacer Es decirle a R Dónde buscar en el computador Bueno, siempre pueden decirle Read.csv Base de datos Le tienen que decir La base de datos Está en este directorio Entonces hay dos maneras De hacer eso Una es darle El directorio Y después Decirle El nombre del archivo O la otra es Ubicar a R En un directorio Entonces de aquí sirve Ubicar a R En un directorio Que todo lo busca Relativo a ese directorio Si ustedes se dan cuenta En Los Al principio De los archivos Que se han bajado De los Digamos R files Que yo puse En la página web Siempre hay un Set W Hay tres En realidad Entonces acá Como ustedes se pueden dar cuenta Yo tengo tres computadores Tengo Ya de eso lo vamos a hablar Mi computador Digamos de la casa Mi computador de la oficina Y lo que yo hago Mi computador personal Entonces Yo Para todos estos archivos Quiero que guarde Las gráficas Y cosas por el estilo No quiero que las guarde Por ahí Quiero que las guarde En la carpeta De este curso Que en mi caso La tengo en Dropbox En una carpeta Que se llama Teaching Y en una carpeta Que se llama Microconometría Entonces Yo le digo a R Que este es como El directorio principal Y que cuando busque cosas Las busque digamos Dentro de este directorio Y entonces puede ser Subdirectorios dentro de este Pero que este es como El principal Es como de aquí arranque a buscar No quiero que miren El resto de mi computador Por decirlo así Y pues Ese directorio depende De en que computador estoy Entonces el usuario Digamos del computador Como los computadores Se llaman entre sí Pues cambia Dependiendo de que computador es Y el pad También cambia Un poquito Entonces por eso es que Tengo eso siempre al principio Todos mis Mis tufales Es como Sin parar que el computador esté Usted ponga el directorio Que sirve Y ya de ahí en adelante Empiece a buscar Entonces así como que No importa que computador estoy Estos códigos deberían correr Entonces pues Es bien importante Que se lo digan A R Como para que él sepa Donde guardar Cosas Cuando quieran guardar Digamos imágenes O algo por el estilo Gráficas Y donde buscar Archivos para leer Entonces ya una vez Ustedes le dicen esto Entonces Pues ya pueden leer Bases de datos Algo importante Que puede hacer R Que no pueden hacer Otros programas Lenguas de programación Es que pueden leer Directamente de internet O sea Si R está en un computador Que tiene internet Puede leer directamente Un ccb Que está guardado En una página web Y eso lo vamos a hacer Un par de dos acá Como funciona Básicamente es El comando Es read.sb Y el nombre del archivo Y eso lo lee Para entender Que está leyendo Es importante Normalmente Hay que leer La documentación La documentación Suele estar En otro archivo O sea Cuando Cuando uno se baja Bases de datos Hay un archivo Que tiene Digamos La base de datos en sí Y otro archivo Que tiene la documentación La documentación Es la que dice Qué variables son Cómo se midieron Cuál es el sample No sé Todas esas cosas Y eso siempre Es muy importante leerlo Ahorita vamos a ver Un ejemplo Entonces Voy a saltar En este practice Bueno Entonces Soante como un recordatorio Antes de que leamos La base de datos Esto normalmente Porque yo pensé Que acabamos Esto en la clase pasada Entonces para que se acordaran Pero Podemos leer Bases de datos ¿No? Podemos usar El símbolo de pesos Para acceder Como a las variables Y podemos usar Básicamente Con data players O con El lenguaje De matrices Mirando columnas Y filas Podemos acceder Como a diferentes filas O a diferentes columnas En general Son de común recordatorio Uno puede acceder A diferentes filas Bien sea con el comando Subset Que lo vimos O con filter Que básicamente Me dice Qué filas Quiero yo mirar O con select Puede adquirir Diferentes columnas ¿Listo? Ya se lo vamos a ver Con un ejemplo Una pregunta rápido Filter Es una de las funciones Que a mí R me dijo Que estaba repetida Entre data player Y R normal Normalmente Él usa El del paquete Más reciente Que ha descargado O sea En este caso El de data player Pero si Si hay como Alguna duda Y crees que Esto puede generar Conflictos La manera Digamos De hacerlo Es decirle Antes de la función El paquete Y dos veces Dos puntos Y es como decirle Saca la función De este paquete Específicamente Pero él normalmente Va a usar El del paquete Digamos Como el de O sea En este caso Como que Le hiciste un paquete El último paquete Que le hice Fue el de data player Va a usar El de ese paquete Entonces Para estos ejemplos Lo que vamos a hacer Es que vamos a leer Datos de polución De Ciudad de México ¿Listo? Justo para que sepan Acá yo les puse unos links México Y es una ventaja De México Tiene una ley De transparencia De datos Bastante buena Entonces Eso quiere decir Que hay buenos datos Por ahí De bastantes cosas Que la gente Siento que no usa Lo suficiente Por ejemplo Todas las estaciones De Ciudad de México Todos los datos De población Ustedes se los pueden bajar Ya Ahorita lo vamos a hacer En un segundo Pero aparte Se pueden bajar Todas las carpetas De crimen De Ciudad de México Si ustedes hacen click Estos links sirven Por ejemplo Si hacen click En el de Ciudad de México Voy a hacer yo click Acá Un segundo No sé si va a funcionar Porque Creo que como estoy En presentación No Pero bueno Así Básicamente Esto los va a llevar A los datos abiertos De Ciudad de México Y ahí hay infinidad De cosas Desde cuando le pagan A cada persona Que trabaja en el gobierno Hasta los hospitales COVID Cuántos pacientes tienen Hasta Cuál es el padrón De beneficiarios Del seguro de desempleo De Ciudad de México Todo está ahí O sea Hay millones de datos Muchas cosas útiles Está cuánto gastan En No sé En arreglar Las flores de reforma Cada 15 días Todo eso está En la base de datos De Ciudad de México Y es fácil de descargar Están las estaciones De metro Cuánto están cerradas Todo eso Son temas Para que sepan Hay buenos datos México en sí Tiene algo parecido Una página que se llama Datos.gov.mx Por ejemplo Si ustedes buscan En esta base de datos Van a dar cuenta Que hay unas bases De datos anonimizadas Del SAT Que tienen la devolución Digamos Cuando la gente Paga impuestos Tienen como la declaración De impuestos Anonimizada De todo el mundo Entonces ustedes pueden Con eso calcular No sé La desigualdad De ingreso en México De la gente formal Obviamente Porque los informales No pagan impuestos Pero Son cosas bien interesantes Tampoco Aparte de eso ¿Sí? Tampoco los ricos Pagan impuestos Bueno No, ellos normalmente Hacen evasión Que es diferente Pero sí De acuerdo Pagan menos impuestos De los que deberían Pero los pobres Digamos Pagan no antes Cero Porque Están en el sector informal Y aparte de eso Hay muchas bases de datos Que ustedes pueden Webscrepear ¿Qué quiere decir eso? Es básicamente Digamos que El gobierno Pone en una página web Los datos Pero no los pone En un archivo CSV Para bajárselos Ustedes le pueden Decir al computador Que digamos Lea los datos De la página web Y los guarden Y los guarden En un CSV Se llama Webscrepe Es muy interesante Pero no vamos a aprender Lo necesario En esta clase O Ustedes le pueden Pair los datos Al INAI El INAI No sé El Instituto Nacional De Transparencia O algo por el estilo No sé muy bien Qué quiere decir Pero básicamente Cualquier persona Yo, ustedes Aunque yo no soy mexicano Le puedo decir Gobierno de México Quiero saber Cuánto gastan En No sé En los tiquetes de avión De López Obrador Y ellos tienen un tiempo Creo que son 15 días hábiles O 20 días hábiles Para responderme Básicamente Con la respuesta Y si no Uno los puede Los puede poner Un amparo y demás En general Funciona Relativamente bien Bueno Sí Tengo una duda Sí Este Hace como tres semanas Salió algo Que es Que se llama Data México ¿Eso sustituye A todos estos Que están como Proponiendo? Sí Debo confesar Que no lo he visto O sea Data México Volviémoslo rápido ¿Esto? Sí Yo creo que esto Es de La Secretaría de Economía Sí Pero esto No creo que tenga Los datos oficiales O sea Yo creo que no sustituye Sino que es como Otra página Que recopila Bastantes datos Digamos Es como lo que yo creo Que debe ser Sí Me da la impresión Pero sería interesante Aquí es en donde Se podrían Por ejemplo Que no puedes Descargar la base De datos Solo te muestran La tabla Es lo que dice Web scraping ¿No? Sí Exactamente A ver Veámoslo por ejemplo Si yo miro Esta de médicos No sé Salario promedio De la población Según edad Bisexo Sí Digamos Esto podría ser Como un buen ejemplo Como que acá Atrás Si uno Mira como Cada una de estas barras Dice el rango de edad La población ocupada El porcentaje Y el salario mensual Pero no hay como un csv Bueno creo que lo puedes cambiar No Parece que no hay un csv Entonces uno le puede decir al computador Que coja estos datos Y los reorganice Y se los baje Digamos Sí Tal vez no es el mejor ejemplo Pero no Tal vez sí sirve En el link donde dice no hay Ahí salen las tablas Claro Estas son las del INEGI El INEGI Bueno es una página que no puse Pero obviamente La había puesto El INEGI Es donde salen Los micro datos estadísticos Del país No antes Los datos uno habla Hay como dos categorías grandes Unas datos estadísticos Que es básicamente Encuestas representativas O sea el INEGI Va y no le pregunta A todo el país todo Sino que le pregunta Una muestra Eso es el INEGI Y hay bases Datos administrativas Que normalmente tienen El universo Entonces por ejemplo El SAT Tiene el universo De la gente Que paga impuestos Y es una base De datos administrativa O el INE El Instituto Nacional Electoral Tiene una base De datos administrativa Pues que accederla No puede ser De pronto no es muy fácil Pero tiene Cada persona Que tiene una credencial De votante Si votó o no No por quien votó Obviamente Sería ilegal Pero sabe si votó o no Y No sé Por dar otro ejemplo El IMS El Instituto O sea El Seguro Social Tiene una base De datos Que sabe Cada persona Para quien trabaja Cada mes Porque Digamos Si tiene un trabajo formal La persona tiene que reportarlo Al IMS ¿No? Para estar asociado Entonces uno puede Con la base de datos del IMS Saber cada persona Para quien trabaja Si tiene un empleo formal En cada momento del tiempo Y puede ser como Un seguimiento Del mercado laboral Así Pero claro Acá en los datos De la NOE O sea pues De las encuestas En general Yo estoy en muchas encuestas Uno normalmente Puede hacer clic En cualquiera de estas encuestas En micro datos Y ahí Se los puede bajar Normalmente Entonces acá Si hace clic en base de datos Yo me puedo bajar No sé La NOE El primer trimestre Me bajo el CSV Por decir algo Eso es Buen tip Gracias por recordarme de esto Aparte de esto Un dato curioso Es que Si ustedes quieren más datos Aparte de los que están en internet El INEGI Tiene un laboratorio de datos Donde uno puede ir Y hacer investigación Y los datos La ventaja Es que los puede cruzar Entre diferentes encuestas Aquí yo cuando yo me bajé Cualquier CSV de estos No tiene obviamente El CURB de nadie Porque pues Eso sería Bastante delicada información Pero uno Si va a hacer investigación Puede pedir un permiso especial Y puede ir al auditorio de datos Y con eso Digamos Puede hacer cruce Entre diferentes bases de datos A mí nunca me dan el CURB Pero yo escribo un identificador Que me permite hacer Cruz entre bases de datos O sea Para que sepan Qué posibilidades hay Bueno Entonces Yo por ejemplo Acá tengo Cómo leer La base de datos De Básicamente La polución En Ciudad de México Entonces Yo Cómo llegué a esta dirección De internet Ustedes se preguntan Mauricio Cómo llegó ahí Entonces literalmente Les voy a mostrar lo que hice Así como en vivo Y en directo Llegué Y dije Ah Esperen que Ustedes ya En una pantalla negra también Ahí ya Entonces yo dije Polución Ciudad de México Entonces por acá La primera que aparece Es la página oficial Del gobierno Entonces pues Ah Muy bien Tiene información Y por acá Hay algo que dice Datos Y acá dice Si prefieres Puedes cargar aquí Las bases de datos En formato Excel Yo no sé qué Dice un poco de cosas Y yo lo que quería En realidad Era básicamente El PM10 Y el 2.5 Entonces Y se clica acá Y acá aparece La base de datos Y uno se lo puede bajar En Excel Efectivamente Pero yo en realidad La quería en CSV Y acá abajo Aparece una URL Que tiene La base de datos En CSV En XML Y en JSON Y entonces Este link de acá Si yo le hago copy Al link Se van a dar cuenta Que es exactamente El mismo link Que aparece acá Y entonces De ahí salió el link No es nada pues Digamos Súper misterioso Entonces Esto se va a demorar Un poquito Porque es una base De datos pesada Pero Puedes regresar Un segundito Es que no encontré La base de datos Mira Básicamente Haces en datos Y acá Tiene muchos datos Tiene contaminante Horarios Bueno Yo quería el 2.5 Entonces Hice en PST Que es Particular suspendido Yo no sé qué PM10 Y PM2.5 Hice clic ahí Y esto te lleva A esta base O sea A esta página Y acá Bien abajo Básicamente Dice que te puedes Descargar La base En varios links O aparece el link Acá abajo En URL Ya gracias Entonces Yo podría haber Hecho dos cosas Yo me podría haber Bajado la base de datos Y leerla desde el computador Pero pues quería No sé Yo estos datos No los necesito En la vida real Entonces los voy a leer Directamente de internet Entonces Cuando le pongo Read.csv En vez de ponerle Digamos una dirección A mi computador Le pongo una dirección De internet Que es la dirección De internet Que aparecía ahí Que es Todo este chorrero Vamos aquí Como para la derecha Para que lo puedan ver Que es la dirección De internet De esa base de datos ¿Listo? Si ustedes Cuando se bajen La base de datos Se van a dar cuenta Que la base de datos Tiene primero Ocho líneas Que no son muy útiles Por ejemplo Me la voy a bajar Acá rápidamente Y se los muestro Acá que ya la tengo Ah Bueno no importa Esto no se demora nada Entonces Si yo abro Esta base de datos En Excel La está abriendo Sobre mi otra pantalla Un segundo A ver Aquí ¿Pueden ver los datos? Si Se dan cuenta Como que los primeros Ocho líneas Pues O sea Dice la red manual Que ciudad es Ciudad de México Si ya lo sabíamos Eh ¿Cuál es el código? ¿Qué país es México? Gracias ¿Quién lo mide? El CIMAT ¿Cuál es la página web? Ok Básicamente Como de qué periodo A qué periodo está Como Ok Super Y dice ¿Cada cuánto es el intervalo? Cada día Quiere decir 001 días ¿Ve? Yo realmente Estas primeras ocho filas No las quiero Yo quiero Es como los datos Que vienen ahí abajo ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? Como que Quiero la fecha La estación El parámetro ¿No? Todo eso Entonces La manera de decirle eso A R Hay una Dentro de las opciones De read.csv Hay una que es Sáltese Entonces quiero que salte Los primeros ocho líneas ¿Listo? Y aparte de eso A mí no me gusta Hay un default Eso cambia Depende de la versión De R que tengan Que le dé Los caracteres Como factores A mí me gustan Como caracteres Entonces yo le digo Que no haga eso Listo Entonces si yo le digo Eso Una pregunta En lugar de que Se salte Renglones ¿Podemos hacer Que se salte Columnas? Por ejemplo Si la primera columna Tiene algo más Ese sí no se puede Por O sea Lo puedes decir Pero no te ahorra Tiempo Y creo que En particular Las funciones De R casi nunca Lo traen ¿Por qué? Porque como funciona Hay que pensar Cómo lo hace el computador El computador Cómo lo hace Es que va leyendo Y lee como De izquierda a derecha Y hay unos caracteres Que es básicamente Un backslash N Que le dice Salte una nueva línea Entonces él como que Cuando yo le hago skip Él busca Ocho de esos caracteres Que saltan líneas Y ahí se empieza a leer Pero él siempre lee De izquierda a derecha Entonces saltarse columnas Es súper difícil Porque en cada línea Tendría que llegar Y decir Ah cuando llegue A la octava coma Por decir algo Salto a la siguiente coma Sigo leyendo Y después cuando llego A la siguiente línea Cuando llegue a la octava coma De esa línea Salto Y entonces como que No ahorra tiempo Entonces R no lo hace Ok ok Y si tiene NERD en Excel O sea la base Tiene un cero Entonces está vacía La celda O no tiene cero Pero está vacía R las toma como Ceros No las toma como vacías Ok Bueno pregunto Ok ok Entonces Listo Entonces voy a leer La base de datos Entonces esto Simplemente esta línea Esta línea de acá Entonces la corro Se va a demorar un poquito Porque el editante está Se conecta a internet Empieza a leer el archivo Esto depende Entre la conexión De internet de uno Y la del servidor De la agencia Entonces ya Ya lo leyó Entonces por ejemplo Si yo le doy Headdf Pues nada Tiene la fecha Si o no Tiene la estación Tiene el parámetro Tiene el valor Y tiene las unidades Ahorita vemos Que quiere decir todo eso Si yo le digo Que me dé la estructura De esta base de datos STN Él va a decir Mira La fecha Es un carácter La estación Es un carácter El parámetro Es un carácter El valor Pues es un número Y las unidades Son un número De acuerdo Yo otra manera De hacer eso Recuerden que podría ser Haciéndole flechita Acá En el environment Y me muestra Básicamente La misma información O puedo hacer Doble clic en esto Y me abre Como la hoja Excel Digamos Hasta ahí ¿Todos están conmigo? Sí Entonces acá En este momento Tenemos abierta La base de datos De polución De Ciudad de México O sea La medición diaria De PM10 PM2.5 Y material Particular Suspendido en el aire Para todas las estaciones Para cada momento Del tiempo Ya Pero Siempre Siempre es importante Esto no lo puedo estresar Lo suficiente Leer como el diccionario De la base de datos O sea Como que quieren decir Estos datos En este caso Si uno mira la página web Pues ustedes pueden decir O sea Como que acá dice Un poquito Y por acá dice Catálogo de estaciones Catálogo de parámetros Y catálogo de unidades Eso suena Importante Entonces si yo Por ejemplo Bajo el catálogo de estaciones A ver Y lo abro Segundo Creo que mi computadora Está como medio lenta Y acá Entonces básicamente ¿Qué dice esto? Esto tiene El código de la estación Si se dan cuenta En la base de datos Voy a abrirlo en error Tras un segundo Acá está el CVE De la estación Esto es el código De la estación Entonces esto básicamente Me dice ¿Cuál es la estación? Entonces por ejemplo En la primera de la base de datos Hay una que se llama CES Busquémosla acá En este catálogo Como para Acá está Listo CES Es la fila 12 Hago más zoom Ahí pueden ver Voy a hacer más zoom Entonces ahí Está la estación CES ¿Cuál es el nombre? Se llama Cerro de la Estrella Tiene la latitud Y la longitud Yo como no soy De Ciudad de México No tengo ni idea De dónde cae el Cerro de la Estrella Entonces lo voy a Buscar ya en el mapa Para darme una idea Maps Entonces Le meto la longitud La longitud Yo no sé por qué sé esto Pero Yo sé que Google Maps Lo lea al revés Entonces toca cambiar el orden Pero si le doy La longitud Y la latitud Él me muestra Que el Cerro de la Estrella Queda acá En Iztapalapa ¿Si lo ven? ¿Están viendo mi mapa o no? Sí Queda por allá Como al sur ¿Qué es eso? Sur este de la ciudad En Iztapalapa ¿Ok? Aparte Se dice que la altitud Queda a 2.219 metros Y que finalizó operaciones En 2010 O sea De esta base Según esto De esta estación No deberíamos ver Ningún dato Después de 2010 Eso es lo Pues lo que dice En algún momento 2010 No dice en qué momento Entonces el catálogo De las estaciones Esto es muy útil Porque de pronto Ustedes quisieran hacer un mapa Imagínense como un mapa Como que muestre Cómo está la polución En diferentes momentos Del tiempo En la ciudad Pues necesitas saber Las estaciones Que miden en diferentes lugares Donde están ubicadas Para pues tener Una buena aproximación ¿No? Listo Aparte de eso Está un catálogo De parámetros Lo voy a bajar rápido Este es medio obvio Pero Lo voy a bajar Perdón Una pregunta No tiene O sea Nada que ver con R Pero cuando traté De descargar el catálogo De estaciones En vez de O sea Me abre un Excel Pero haz de cuenta Que me pone todo En una sola fila Sí Eso tiene que ver Con que tu computador Probablemente está en español No en inglés Entonces esto es como Medio complicado Pero CSV quiere decir Coma Separated Values Ajá Y entonces Depende de la configuración Del computador A veces Digamos El mío Entiende que una coma Es como una casilla nueva Pero a veces Los computadores Vienen programados Para entender Que un punto y coma Es como una nueva celda Como lo siguiente ¿No? Sí Tiene que meterse a Excel Y debo confesar Que no me acuerdo Cómo se hace Pero a mí esto me pasó Alguna vez en la vida Y uno le tiene que decir Quiero que entiendas Que la coma Es como una nueva celda Y yo creo que es como Pues por acá En opciones A ver En lenguaje Yo creo No Avanzado Puede ser A ver si lo Si lo encuentro acá Lápido Sí mira Acá Acá donde dice avanzado No sé si Voy a volverme Para que lo veas Entonces en file Opciones Ajá Avanzado Y acá Dice Use system separator ¿Sí o no? Ah no Ahí no es No, no, no Ahí no es Lo siento Me ilusioné Pero ahí no es Está A ver Si lo encuentro Pensé que era ahí Pero no No No, no Me tocaría googlear Un poquito Pero Pero eso Entonces está bien Cuando le haces en R La va a leer bien Ok Pero para poder Digamos verla Así como visualmente En Excel Toca configurarlo Pero luego le voy Y te mando un link Porque la verdad No me acuerdo Cómo se hace Gracias Dale Pero entonces acá Después Bueno Me bajo el de parámetros Este sí Si lo pueden ver Entonces básicamente Me dice Cuál es como el El nombre corto Del parámetro Que es no sé O3 Que es ozono Dioxido de nitrógeno Y así Y tiene como todas las Pues digamos Que viene después Entonces sí De nuevo abrimos Nuestra base de datos Usted se va a dar cuenta Que el nuestro Como yo antes Bajé PM10 PM2.5 Material particular Suspendido Pues debería tener Soante esos Y si yo le doy Cb parámetro Le voy a decir Tabla Que me muestres Cuántos de cada uno Me dice ahí 15.000 observaciones De PM10 6.000 de 2.5 Y 16.000 de PST Entonces como que Esos son los únicos Tres Que a mí me deberían importar Que son Partículas menores A 10 micrómetros Es PM10 Partículas menores A 2.5 Es PM2.5 Y PST De estar por acá Partículas suspendidas Totales Todo esto Es importante Las unidades Del parámetro Están acá Dice Que son 2 Para los PMs Y también es 2 Para las partículas Suspendidas Ok Las unidades Es 2 No sabemos Que quiere decir Eso todavía Pero ahora Si ustedes abren Catálogo de unidades No lo bajamos Yo ya me lo había Bajado evidentemente Eh Se van a dar cuenta Que dice Vean que Cuando vale 2 Es microgramos Por metro cúbico Ok Entonces Básicamente Vamos a volver a la base de datos Rápidamente Lo que dice la base de datos Es la fecha La estación Que sabemos Dónde está ubicada En el catálogo de estaciones ¿No? Me dice Que estamos midiendo Si es PM10 2.5 PST Me dice el valor Y me dice Que las unidades Son 2 Que ya sabemos Que las unidades Eso quiere decir Microgramos Por metro cúbico Entonces ya sabemos Que las unidades Es 258 Microgramos Por metro cúbico Preguntas ¿Preguntas hasta ahí? Bien Listo Ok Entonces Súper Tenemos la base de datos Ya la abrimos Creo que todo eso Lo tengo por acá Muy bien Entonces Lo primero es mirar La base de datos O antes para tener una idea Ya nos dimos cuenta Esto lo discutí Lo discutí Rápidamente Que Los datos Vienen como un carácter ¿O no? Eso lo vamos a hablar Acá cuando hicimos La estructura Pero Que una fecha Venga como carácter No Es lo ideal ¿O no? Porque digamos Las fechas Ok Ahí son un carácter Sí O sea El 02 del 01 del 89 Pero sabemos que Por ejemplo Entre el 02 del 01 del 89 Y el 03 del 01 del 89 Hay un día de diferencia ¿O no? O sea Como que Hay una secuencia Entre esos días ¿O no? Y si yo digo El 02 del 01 del 89 Y el 02 del 01 del 90 Sabemos que hay Un año Entre esas dos cosas ¿O no? O sea Como que los datos Tienen una Pues una cardinalidad Entre ellos ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? Sí Entonces R tiene un tipo De variable específico Para eso Que se llaman Datos Entonces yo lo que voy a decir es Convierta Esta variable Que se llama Date En un Date ¿Cómo le hago eso? Con la función Que se llama As.date Si se acuerdan Hemos usado As.numeric As.caracter Que convertían Digamos Caracteres en números Números en caracteres Y viceversa Entonces a la vez Yo le digo Convierte esto En una fecha Importante ¿Cuál es el formato De la fecha? La fecha podría venir Mes año O día Mes año Pero con el año En dos dígitos solamente O día mes año Con cuatro dígitos O con la hora Entonces El formato es Día Mes Y la y Es mayúscula Porque eso quiere decir Que son cuatro dígitos Del año Y así es como venía La base de datos ¿Estamos de acuerdo o no? Si ustedes la miran acá No sé qué dicen Las bases de datos Ahora lo tengo Dicen de Era día Mes Año ¿No? Porque sé que el día Es lo primero Porque llega hasta 14 O pues más números Entonces No venía en formato gringo Sino en formato latín Listo Entonces yo le digo eso Esto En este caso No va a ser tan útil Pero a veces es muy útil Si uno quiere calcular Como fechas Como cuántos días Hay entre dos fechas O algo por el estilo Listo Entonces de nuevo Para ver qué quieren decir Las unidades Pues voy a abrir El catálogo de unidades Para saber qué quieren decir Las estaciones Voy a abrir el catálogo De estaciones Y demás Listo Entonces Lo siguiente que quiero hacer Es que Quiero guardar Voy a quedarme con el código Por un momentico Quiero guardar solamente Los datos de PM10 Listo Entonces Me voy a olvidar De PST Y de PM2.5 Entonces La manera de hacer eso Es Recuerden como bien La base de datos Es Datos Estación Parámetro Valor Yo quiero quedarme Eso antes Cuando el parámetro Es PM10 Entonces La manera de hacer eso Es decirle Quiero que le haga un filtro Donde Sé El parámetro Digamos Está en PM10 O incluso le podría haber dado Es igual Igual Cualquiera de los dos Funciona Pero es como que yo quiero Que el parámetro Sea igual A PM10 ¿Estamos de acuerdo Con eso o no? Puede repetir Ese último Profeo Sí Entonces Básicamente Me quiero quedar Soante con los datos De cuando la estación Mide PM10 Entonces Voy a en realidad Hacer esto de dos maneras Unas con data players Y otras con R base Entonces Con data players Yo le digo A la base de datos De F Hazle algo Es el mayor Igual Con signo 1 De porcentaje ¿Qué quiero que le hagas? Quiero que le hagas un filtro O sea Quédate Soante con unas filas ¿Con cuáles filas? Cuando el parámetro Está En el vector Que tiene básicamente PM10 Solamente En carácter Yo por eso digo También le podría haber dicho Cuando el parámetro Es igual Igual A PM10 Cualquiera de los dos Funciona exactamente igual Es una manera La otra manera Es la que tengo acá Que es decirle A la base de datos Quiero que me quede Solamente con las filas Cuando El parámetro Es igual A PM10 Pero no lo hago con filter Sino con La propiedad De que Básicamente Una base de datos Es como una matriz Entonces yo La puedo sacar Ciertas filas O ciertas columnas Entonces acá le digo Sácame solamente Ciertas filas Que son estas Y las columnas Como no le puse nada Quiere decir Quiero todas las columnas Estas bases de datos Son idénticas Las dos O sea Antes quería mostrarles Dos maneras de hacer lo mismo Entonces me voy a quedar Con una de las dos ¿Listo? No importa con cuál Con la primera Por decir algo ¿Preguntas hasta ahí? Listo Entonces si yo abro acá DFSOP Que es la base Y la recorro hasta abajo Pues lo que debería pasar Es que ahora el parámetro Solamente puede valer PM10 Eso fue lo que queríamos Entonces si ustedes Nos hacen una inspección visual Se dan cuenta Que siempre vale PM10 Listo Ahora Lo que quiero hacer O sea Ahora el siguiente objetivo Es Quiero como graficar Cómo ha evolucionado La polución en Ciudad de México Desde que empiezan a medirla Entonces yo voy a crear Una variable que tenga el año Y una que tenga el mes Como para poder graficar En el eje X la fecha Y en el eje Y el valor Entonces para eso Va a crear una variable Que va a tener el año ¿Cómo la creo? Básicamente yo le digo Quiero que de la fecha Me saque esa Algo que se mantenga el año Y eso Si ustedes lo hacen así Él lo va a sacar Como un carácter Entonces yo creo que Realmente eso Sea un número Entonces le digo Haz punto numérico O sea Convierte ese carácter Que es el carácter 1992 En este caso En un número Que sea el número 1992 Y lo mismo para el mes Entonces si hago Esas dos cosas Ahora mi base de datos Va a tener Una columna Que tiene el año Y una que tiene el mes Ahí vamos bien o no? Pero yo una vez Tengo una duda O sea Ese comando Lo pudiste hacer O sea Una vez que ya habías hecho Lo de La date Convertirlo en fecha Exactamente Porque si no Él no sabe Que es el año De ese carácter O sea Ajá Si lo hubieras Pues si hubieras dejado En carácter la fecha Hubieras tenido que decirle Como búscame tal O sea Búscame como Si la posición Pues no sé Si las fechas tienen Dos de mes Backslash No Dos del día Backslash Dos del mes Backslash Y este es cuatro Sería como Búscame la posición Siete ¿No? Siete Hasta la once Ok Ok Sí Mucho más complicado Listo Yo por ejemplo Le puedo decir Bueno dime ¿Cuánto es el valor Del PM10? ¿No? Entonces esto pues Nada me saca el promedio Seventa y cuatro punto cinco También le puedo preguntar ¿Cuántas estaciones hay por Cuántas observaciones Hay por estación? Entonces por ejemplo Si yo hago acá Perdón Nos podemos frenar Es que me perdí un poco En No dale Me lo puedo ver Dime Aquí justo En lo que estamos haciendo Le agregamos columnas Entonces quiero como entender Bien el comando Lo que estás haciendo Es Sí O sea Cuando tú haces eso Estás definiendo Una nueva columna Con ese nombre ¿No? Con el nombre Year Exactamente Entonces Le dices Así Una columna Que la voy a llamar Year Lo que está a la derecha ¿No? Ah Que sea una Valores numéricos Exactamente Entonces Básicamente es lo siguiente Yo le digo Esto ya es una fecha Este es punto Realmente como que sobra Pero bueno Esto es una fecha Y yo le quiero que Me des O sea Esa fecha Sácame solamente el año Es con el comando Format Como De la fecha que viene ¿No? Día, mes, año Sácame solamente el año Y eso te va a sacar Un carácter Pero yo realmente Quiero ese número Quiero no el carácter 1992 Sino quiero el número 1992 Digamos Entonces por eso le digo Haz punto numérica Y el de abajo Básicamente es lo mismo Pero Con el mes Perfecto Y podrías O sea, no sé O sea, como para hacer Un ejemplo más Le podrías decir Dame el día ¿No? Y el día sería Porcentaje De Y entonces Estos podrían ser Números de 0 a 31 Ahí están Profe, yo tengo una Pregunta rápida Este ¿Por qué tuvimos que cambiar A numeric Si ya con La función de Date Pues ya no lo había cambiado A número, ¿no? No, no lo cambias a número Sino lo cambias literalmente A fecha Fecha es como una Preparada Sí, es como una categoría En sí misma Si ustedes hacen Algún día Alguno de ustedes Decía hacer finanzas Se van a dar cuenta Que las fechas son La pesadilla De las finanzas Porque Digamos Un año No tiene 365 días Tiene 365.25 Literalmente Pues bueno Punto 24 Yo no sé qué Y los meses No tienen 30 Tienen unos 28 61 Entonces como que Digamos R tiene toda una serie Como de comandos Por detrás Que si tú le dices ¿Cuántos días hay? Entre el 1 de enero De 1987 Y el 15 de agosto Del 2035 Él te lo calcula Exacto O sea Tendiendo en cuenta Que hay años bisiestos Que no hay años bisiestos Que hay días ¿No? Todo eso Entonces Y si le preguntas ¿Cuántos minutos Y segundos hay? Lo mismo Él tiene una serie De funciones detrás Que te lo va a calcular Exactico Entonces por eso Que es como una categoría Completamente aparte Ok, pero gracias Dale Y entonces Y no Si tú le haces format Profesor Una pregunta Perdón ¿Me lo interrumpa? No Por lo que entiendo Entonces no era necesario Convertir la fecha otra vez Porque ya lo habías convertido En fecha arriba Sí, creo Estoy seguro Que esto fue un error mío Si yo le quito esa parte Exacto Era mi pregunta Es como lo tendrías que poner Dado que ya lo Ya lo convertiste en fecha Sí, funciona igual Yo no sé por qué repetí El asunto de La verdad Ok Ya no va a hacer eso Gracias Sí, pero entonces Básicamente lo que le pido Es sácame el año El mes, el día Y eso convierte La número Porque lo saca Como un string Por default Listo Entonces, bueno Los siguientes Le puedo pedir Por ejemplo Que me diga Cuál es la media ¿No? Después del Del PM2.10 Que está en microgramos Por metro cúbico Es 64 Ok Le puedo decir Que me diga Cuántas observaciones Hay por cada estación Entonces Eso se hace Con el comando Table Él básicamente Si yo le hago Table La base de datos Y le digo La variable Él básicamente Cuenta cuántas veces Repite cada valor Entonces, por ejemplo En este caso Hay ¿Cuántas estaciones son estas? Un, dos, tres Cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez Once, dos, seis Hay tres estaciones Que miden el PM2.10 Noten que hay muchas más estaciones ¿No? Si vamos al catálogo de estaciones Hay Hay 71 Pero que midan 2.10 O sea, PM2.10 Solamente hay 13 Así es No sé Las otras no sé Qué tecnología tienen Pero no lo miden Y pues no sé Hay unas estaciones Que tienen muchas más mediciones Que otras Por ejemplo La que se llama Han Tiene solamente 248 Esto es menos de un año Mientras que No sé La que se llama Las Lomas Pues estoy seguro Que la verdad es no más Tiene más de once mil Más de mil mediciones ¿No? Son varios años Ustedes pueden mirar acá En el catálogo de estaciones Por ejemplo La Han A ver Buscamos la Han La Han Acá está Se llama Angares Finaliza operaciones en 2006 Entonces tiene sentido Que no tenga muchas observaciones Porque digamos Hace muchos años no funciona Y si miramos la del Pedregal Que está acá Esa sigue funcionando Y pues bueno Supongo que quedan jardines Del Pedregal Lo podríamos comprobar Con las coordenadas Listo Entonces Lo siguiente es que La media que habíamos sacado antes ¿Sí o no? Esta era la media Entre todas las estaciones Y en todo momento del tiempo ¿Qué pasa? Si yo les pregunto Solamente quiero la media De jardines del Pedregal O sea Del Pedregal De esa estación Entonces La manera de hacer eso Es usando el comando Filter Entonces yo lo que quiero hacer es Vean cómo está acá Es esta línea Yo quiero filtrar Esta base de datos Para que la estación Solamente esté En el Pedregal Esto en vez de in De nuevo Podría haber puesto Un igual igual Dado que es una sola Cosa que quiero comparar Pero digamos Si quiero que sea Algo que esté en el Pedregal Le saco el valor a eso Y a eso quiero sacarle la media ¿Se entiende lo que hace Ese comando o no? Sí, prueba Entonces Si yo hago eso Me dice cuál es la media En el Pedregal Y es 42.40 Hay otra manera de hacer esto Que no es con Es con R base Digamos Lo que yo llamaría Entonces La manera de hacer eso Como lo haría yo sería Cojo la base de datos Le digo que solamente Quiero las filas Donde La estación Es igual Igual Al Pedregal ¿Listo? Y a esto Yo quiero el valor Que se llama Val Y a esto Le saco el promedio Y esto me debería Dar el mismo número Muy bien 42.40 0.55 ¿Preguntas hasta ahí? No Yo no puedo correr El de Data Player A ver ¿Por qué? Que no le gustó ¿Qué te dice? Me dice Unexpected Input Obioso ¿Pero lo copiaste Del PDF O del .r? Del PDF Es que a veces Del PDF Como que sacó Unos espacios extra Entonces de pronto Es por eso Mira si tienes Como algún espacio extra O algo por el estilo Por ejemplo Estoy poniendo espacios A ver si yo lo trato De copiar ¿Qué me hace? A mí ¿Cómo hago para copiar? Sí Mira Creo que Acá Falta Hay un espacio extra Después del pedregal Y acá también hay uno extra Que no le va a gustar Después del símbolo De pesos Creo que todo lo demás Debería funcionar Si arreglas Esos dos Ya Era eso Ah ok Ahí acá En estaciones Sí Bueno Listo Ok Súper Ah bueno Entonces Una ventaja De El Data Player Es que Si yo quiero hacer Como las cosas Para muchos Digamos Para cada estación Si yo lo quise hacer En R base Básicamente tendría que hacer Esta función Que la 153 La línea 153 La tendría que hacer Para cada valor Posible Que toma la estación O sea Como hacer Bueno Hazlo para el pedregal Hazlo para esta Otra función Para Han Hazlo para cada uno De los valores Que puede tomar CV estación Data Player Tiene una ventaja Es que yo le puedo hacer Que me haga Una función O sea Como una Por ejemplo El promedio Por grupos Entonces Entonces ¿Cómo se hace eso Con Data Player? Entonces Le digo A la base de datos ¿No? Mayor o igual O sea Hazle ¿Por qué grupos? Entonces Hazme por cada grupo O sea Por qué variable Digamos Por la variable estación Entonces Para cada valor De la estación Hazme la siguiente operación Le digo ¿Qué operación? ¿No? El siguiente El siguiente mayor Y es Hazme el promedio ¿Listo? Y entonces Si yo hago eso O sea Y miro esta base de datos Si se dan cuenta Que tiene esta base de datos Es que tiene La estación Y tiene cuánto vale El PM10 En cada estación El promedio La voy a abrir Aquí en Como en Excel ¿Cómo le llame? Station mean Acá está Entonces Tiene La gastación Y el promedio Y pues la del pedregal Debería coincidir Con lo que habíamos encontrado Que era 42.405 Si tiene sentido eso o no O sea Acá anotar Yo como Yo como llegué A esta línea de código La googleé Yo no me sé de memoria Cómo se hace esto O sea Siendo honesto Pero googleé Quiero calcular la media Por diferentes grupos Data player Y alguien En internet Me dio la solución Y yo siempre la copié Y la adapté A esta base de datos Y el comando Summarize ¿A qué se refiere? Básicamente Es como Hazme Como O sea Hazme una estadística Descriptiva O resúmeme Por el grupo Entonces En este caso es Hazme el promedio Esa es la estadística Descriptiva Por Cada estación Si tú no Si tú no le hicieras El group by O sea Digamos que yo borrara Esta parte Él daría solamente La estadística Descriptiva O sea El promedio O sea Vendría como Por cada O sea Vendría cada observación Vendría El promedio Por así decirlo No O sea Si ventes el promedio Para todas las observaciones O sea Entre todas las observaciones Entonces Por ejemplo acá Si yo lo corro Lo vuelve a correr Es igual A cuando habíamos hecho El promedio Para todos los valores Ah ok Si Pero si tú le dices Ahora Hazmelo por cada grupo Entonces él como que dice Ok Primero lo hago para el pedregal Por decir algo Hago el promedio Después lo hago para la siguiente estación Hago el promedio Y todo eso lo voy guardando En una base de datos Pero A lo que refieres Este O sea Este group by También forma parte Del summarize Bueno más bien El summarize No 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 porque tú le puedas hacer Otras funciones Tú en vez de summarize Le podrías haber dicho No sé Group by Y bueno No se me ocurre nada En este momento Pero le podrías haber dicho Hazme otra cosa Para cada grupo No sé Por ejemplo Para cada grupo Calcúlame Pues no sería como un summarize Pero podría ser Para cada grupo Sácame el ranking Ok Las estaciones Sí creo que ya Ya perfecto Gracias Listo Profe ¿Y se queda agrupado? Pues Yo lo que dije Mira como está El comando es A lo que está A la derecha De la flecha Es ¿Qué hace? Entonces A la base De fsob Le hace un group by Y le hace un resumen Por ese grupo Y todo eso Lo guarda En stations Pero la base De datos Digamos No la modifique O sea Sigue siendo La base De datos Original Y yo podría Hacer lo mismo Pero en el tiempo Entonces podría decirle Sácame El promedio Ahora El grupo No quiero que sea Por la fecha Sino por la fecha Y sácame un promedio Y entonces ahora Si yo hago eso Me va a sacar Es un promedio En el tiempo Lo voy a abrir acá Entonces básicamente Cada fecha Me dice Cuál es el promedio O sea Entre todas las estaciones De la ciudad Que están activas En ese momento Me dice Cuál es el promedio Del PM10 ¿Eso tiene sentido Para todo el mundo? ¿Sí? Sí Listo Y pues solamente Lo siguiente Yo le puedo decir Hazme una gráfica de esto Entonces yo acá tengo Plot Hazme una gráfica De Date Min De esa base de datos O sea Tiene dos columnas Entonces una va a ser El eje X Y la otra va a ser El eje Y Y le quiero que sea Una flecha Entonces si yo hago esto Creo que aquí Se ve mejor En la presentación Entonces la voy a mostrar En la presentación Acá está Entonces Digamos Rápidamente Puedo ver Cómo ha evolucionado El PM10 En Ciudad de México Desde que lo miden Que es desde 1989 Si no estoy mal Entonces De pronto Ustedes son muy jóvenes Para esto Pero cuando yo Tenía Como 12 años Ciudad de México Era como Era famosa En Latinoamérica Pues es la ciudad Con más polución De Latinoamérica Y eso es como Esta época Acá Como lo que está A la izquierda Y pues pueden ver Que el valor del PM10 Era Había días que alcanzaba 250 Que es Te vas a morir Mañana Más o menos De contaminación Y ha ido bajando En el tiempo ¿No? Y ya En 2020 Pues digamos Obviamente hay días Que alcanza Bastante alto Pero Casi nunca pasa De 100 En los últimos años Aparte de eso Hay como Un patrón Bien estacionario Como que uno Podría ver Que siempre Como que baja Sube Baja Sube O no Y eso pues Ustedes que Muchos han vivido En Ciudad de México Más que yo Tiene que ver Con la época En la que no llueve ¿Estamos de acuerdo? Como que siempre Al final En abril O algo por el estilo Cuando se está acabando La época seca La polución Siempre se dispara ¿O no? Entonces Si ustedes Hicieran como Un análisis Más detallado Digamos un zoom Se harían cuenta Que esos picos Suceden cada año Alrededor de abril Y pues un poquito antes Cuando está la época Como seca Llegando a su pico ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, profesor Bien Listo Y entonces Pues eso está Súper interesante Pero pues uno No sé Uno puede hacer Muchas más cosas ¿Por qué se pone? Solamente es un PDF Ya, ok Yo acá Esto no estaba En la Esto no está O sea, está en el En el file Que ustedes tienen Pero no está En las presentaciones Yo acá lo tengo Un cubano Que se llama PDF Y después DevOps Eso es para que A mí me guarde La gráfica Y yo la puedo Poner en la presentación Entonces básicamente Esto lo quiere decir Es guárdame Como un PDF En esta dirección ¿No? Entonces básicamente Dentro de la carpeta Que es la mía De Dropbox En lectures Figures Guárdamela Con este nombre Punto PDF Y después DevOps Es como ya Esto es lo que quiero Que guardes Cierralo Básicamente Y entonces Yo pongo en la mitad Entre el PDF Y DevOps Lo que quiero Que grafique Y que guarde Un consejo Para la vida Siempre que puedan Uno puede guardar Imágenes en dos formatos Creo que Ya nos discutimos Esto Uno es En pixeles Que es JPG PNG La mayoría De las cosas Que uno usa En la vida Realmente Digamos Para mandar Memes Y en formatos Vectoriales Que son PDF Y PS Para trabajos Académicos O sea Para lo que uno Se va a mandar Memes Guarden todo En formato Vectorial Normalmente En un PDF Porque un formato Vectorial Cuando uno le hace Zoom Y lo amplía Los pixeles Se Digamos Automáticamente Se recalibran Y nunca queda Como la imagen Pixeliada O sea Como eso Que uno hace Zoom Y se ve todo feo Entonces Para Algo como Profesional Siempre Háganlo todo En PDF No hay nada más feo Que una figura En JPG En una presentación Se ve horrible Listo Entonces ahora ya Lo siguiente es Si recuerdan Cuando yo había visto Acá Los datos De las estaciones Había unas estaciones Que tenían muchos datos Y unas que tenían Poquitos Entonces lo que voy a hacer Es ahora Me voy a quedar Solamente con las cuatro estaciones Que tienen más datos Que son La de TLA Que imagino que es TALPAN La de PEDREGAL La de MER Que no sé qué es Y la de SAL Que no sé qué es Por acá yo la había anotado A ver Si vemos Bueno No importa Entonces ¿Cómo hago para quedarme Solamente con esas estaciones? Voy a usar el comando Filter Podrían también hacerlo Con R base Da igual Pero entonces yo Básicamente le digo A la base de datos DFSOP Haz de algo ¿Qué le vas a hacer? Haz de un filtro Donde Yo antes me quiero quedar Con las cosas Donde La estación Esté En esta lista Que es TLA PET MER Y SAL Entonces quiero como Esas cuatro estaciones ¿Listo? Y eso Lo voy a Sobrescribir Sobre la base DFSOP Entonces una vez hago esto La base Digamos original DFSOP Que tenía antes Va a desaparecer Y la voy a reescribir Y solamente Tener estas cuatro estaciones Entonces si yo hago esto Y le vuelvo a hacer El comando Table Por ejemplo Ya no deberían aparecer Tres estaciones Sino cuatro No más Efectivamente ¿Todo el mundo Va hasta aquí conmigo? Esto es el número De observaciones Que tenemos ¿No? En cada una Exactamente Entonces pues como Básicamente son como Mal contados Seis años Si no estoy mal ¿Por cada una? Pues el equivalente A seis años Listo Ahora Esto es para Hacer una gráfica Yo voy a crear Algo así que se llame Como año En formato decimal No sé Entonces básicamente Va a ser El año Recuerden que esa base Eso lo teníamos guardado ¿No? Y Al año Lo va a sumar El mes Dividido entre 12 Entonces digamos Enero va a ser Pues si estoy hablando De enero El 89 Va a ser 1989.1 Sobre 12 O sea el número Que sea ese Si estoy hablando De agosto Pues va a ser 1989 Más 8 doceavos El decimal Que sea ese Y entonces Es como para crear Una variable continua Que me va a medir La fecha ¿Listo? Y entonces ahora Lo que voy a hacer Igual lo podríamos hacer Por ejemplo Entre 100 Para que fuera El año Punto 1.2 Punto 3 Punto 12 Nada más Sí O sea ahí Por ejemplo Yo estoy pensando En diciembre Se va a ver raro ¿No? O sea Porque te va a aparecer Para diciembre Del 80 Te va a aparecer Aparecer Ah 81 ¿No? Esto es una buena Pero entonces Tal vez mejor hacerlo así No había pensado en eso Pero tienes toda la razón ¿Qué tal hacerlo así? O sea Réstale 1 al mes Entonces si es enero Es el mes cero Pues se volvería al cero ¿No? Divido entre 12 Entonces queda cero Y si es el mes 12 Pues sería Sí No sé Esto es como para gráfica Entonces Igual como lo quieras hacer Está bien Básicamente Pero lo voy a hacer así Creo que me gusta más Como lo que dices tú Entonces creo esta base Creo que esta variable Que es como el mes decimal Si quieren la abrimos acá Un segundo Para que la vean Entonces básicamente En enero Pues es 1989 Y en Por acá En febrero Es 1989.083 Y va a ir creciendo así Entonces ahora Lo que quiero hacer Es hacer una gráfica Este es el objetivo Que por fecha Grafique la polución ¿Listo? Entonces En cada estación Entonces como que La gráfica que habíamos hecho antes Es una gráfica que tenía La evolución de la polución En toda la ciudad ¿No? Y ahora como que lo quiero saber Un poco Digamos que la pregunta es ¿Cómo es la polución En el Pedregal Versus Tlalpan? Será que hay una más alta Que la otra Entonces para eso Quiero hacer una gráfica Para el Pedregal Por aparte Y otra gráfica Para Tlalpan Por aparte Entonces Hay varias maneras De hacer esto Les voy a mostrar La que sería Con Data Players Y con Digiplot Entonces básicamente A la base Que lo voy a llamar DFSOP Lo voy a hacer Un filtro Solamente quiero Los datos Desde 2010 Para que la gráfica No sea tan amplia Entonces digamos Los últimos 10 años De datos Entonces para eso Quiero que la fecha Sea mayor Que una fecha Que sería El 1 de enero De 2010 Y quiero Hacer un grupo O sea quiero Hacer como un resumen Por grupo Por año Mes Y por estación Entonces como que Quiero solamente Una observación Por estación Y por mes Y quiero que Eso sea el promedio Entonces a ver Lo que estoy haciendo acá Son tres cosas Primero Solamente me quedo Con datos Después del 1 de enero De 2010 Y O pues son dos cosas Realmente Y segundo Voy a calcular El promedio Del PM10 Por Cada Y cada mes Entonces digamos Una observación En este caso Debería ser el promedio En un mes dado En una estación dada Para Ciudad de México ¿Tiene sentido eso? Sí Entonces si yo hago esto Y lo miramos acá rápidamente DFSol Es esta Entonces básicamente Tiene Las estaciones Que son cuatro No más Y tiene el promedio En 2010 Después tiene el promedio En 2010.083 Que era febrero ¿No? Este tiene el promedio En 2010 100.67 Que sería Marzo Después en abril Y así Sucesivamente Hasta Digamos Muy recientemente Que debería ser Como por acá Me está Me está quedando grande Llegar al final De esta base de datos Acá Que básicamente sería Hasta junio Que es el mes Julio Que sería El mes 0.5 Listo Y ya Última cosa Antes de que se vayan Voy a usar el comando GGplot Que es de nuevo No como se hacen gráficas Bases en R Una manera Sofisticada de hacer gráficas Que a mí no me fascina Pero hay gente que le encanta Y les voy a mostrar Cómo se hacen Voy a graficar Para cada estación El promedio De De PM10 A través del tiempo Entonces ¿Cómo hago esto? Uso la Función GGplot Ustedes pueden Recuerden Help GGplot Y ahora hacen por ejemplo Esto Les va a decir GGplot Les va a decir acá Cómo funciona ¿No? Pero entonces Básicamente le digo Quiero que grafiques La base de datos Que acabo de crear La que se llama DFSOP MY Que es como Mongear Quiero que en Y Pongas el PM10 En X El año mes Quiero que hagas Un grupo por estación O sea Una línea diferente Por estación Y quiero que colorees Esa línea Por la estación Para que sea un color Por estación Quiero que sean líneas Y quiero que también Haya puntos ¿Listo? Entonces yo quiero que haya Como líneas Y como en cada Ahorita van a ver Cómo queda Pero no es No tanto en la línea Sino que además En cada punto Conecta digamos Dos puntos de los datos Con una línea Pero me muestra Cuáles son los puntos De los datos Quiero que el título Se dame PM10 A través del tiempo Quiero que en el eje Y Lo llames microgramos Por metro cúbico Que habíamos visto Que esa era Y quiero que el tema O sea Como la coloración Y el fondo Sea clásico Es como Como se va a ver Entonces si yo hago Todo esto Él me va a sacar Una gráfica Acá La voy a abrir En la presentación Que creo que sea Un poquito más bonita Entonces Acá está Entonces Lo que hace esto es En el eje X Me puso el año mes En el eje Y Me puso Digamos El promedio Del PM10 En cada estación En cada momento Del tiempo Me saca una línea Por estación Entonces hay una Para Pedregal Una para Tlalpan Así Y pues me muestra Que por ejemplo La línea morada Que es XAL Ahorita miramos Dónde queda eso En la próxima clase Es la polución Casi siempre está Mucho más arriba Que por ejemplo En el Pedregal O no Que es la línea verde Que siempre es la que está Más abajo ¿Estamos de acuerdo o no? Y pues hay otras dos estaciones Que son las de Mer Y la de Tlalpan Que están como En la mitad Más o menos Y acá se puede ver Lo que les decía antes Como el patrón Como de estaciones De la polución O no Entonces por ejemplo Acá en 2020 Se ve que subió Y normalmente subió Como al principio Digamos enero Febrero Marzo Abril Hasta que empieza a llover Y ahí empezó a bajar Y lo mismo No sé En 2015 Subió justo cuando empezó El año Que es la época seca Y después cae Y acá está 2016 Vuelve a subir Después cae Y así En 2017 Vuelve y cae Y sucesivamente ¿Estamos de acuerdo o no? Sí Listo Entonces ya Ya me pasé un minuto Entonces voy a acabar la clase acá Y la siguiente terminamos de ver Pues manejar dados en R Gracias profes Listo Gracias Profesor Pregunta ¿Este archivo de R Que estamos viendo en clase ¿Lo sube a...? Sí Está en mi página web Te metes acá Mauricio-Romero.com Y acá En Teaching Y acá Igual Esa creo que está la banda Por el chat Pero Y acá te metes a Micronometría aplicada Entonces acá Están Bueno El programa Están las Diapositivas Si las quieres bajar antes Y están los códigos De cada clase Ok Y voy a ir subiendo más ¿No? O sea No es que hay 7 clases En todo O sea Como 7 temas Hay más temas Pero no los he terminado De preparar Ok Voy a mandar El chat De No sé ¿Cómo se llama esto? De Teams Para que lo tengan Bueno Gracias profesor Gracias profesor Prof Buenas tardes Si va de acuerdo O sea La 1 es de la clase 1 O la 2 es de la clase 2 O sea No es como por temas Realmente Entonces digamos La 1 Si fue la clase 1 Pero la 2 Ya llevamos 2 clases Y nos vamos a morar 3 Y así Es como Más por temas Que por clases Ah ok 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 Sí Bueno Gracias profesor Listo Te puedo hacer una duda Rapidísimo Dale Dime Estas bases De datos Que estuviste trabajando Ahorita Pues las sacaste De que O sea Empezó a leerlas A partir de internet Exacto O sea Estas bases de datos Que estuviste creando Tú las puedes descargar Después a tu compu O O sea Claro O sea Bueno O sea Este Yo podría haber descargado Este CSV A mi computador Y leerlo Pero tu pregunta es diferente Supongamos que No sé Tú ya hiciste todo esto Creo que eso es lo que da tu pregunta Si Y tú quieres guardar Esta base Que se llama DFSOMY Para hacer otra cosa después ¿Sí? Claro Se puede Y básicamente Es con el comando save Ah ok Y le dices A base de datos Y le dices en qué archivo Lo quieres guardar Entonces En base Polución O algo así Punto redata Lo puedes guardar como redata O tú los puedes Exportar A otro CSV Ok Creo que con Write Punto CSV Ok CSV Y lo mismo Entonces le dices Qué quieres guardar Y cuál es el archivo Donde quieres guardar eso Ah ok Perfecto Vale Pues muchas gracias Dale Listo Súper Nos vemos Gracias Chao Súper Súper